Ander Miranbey Para mí el porqué del esqueletón es una de las preguntas complicadas, me cogió todo en un momento complicado de mi vida, uno de mis mejores amigos murió de cáncer, tenía un bajón así personal y buscaba un reto nuevo y realmente conseguí pues conocer el Bobsleigh a través de un compañero que se dedicaba al Bobsleigh que estaba entrenando en Calella en ese momento y al poder luchar por hacer Bobsleigh, no conseguir nada porque la Federación Catalana nos dijo que todo lo que nos daba era un traje de esquí de fondo, vi que el Bobsleigh era imposible y como había pedido permiso a la Universidad para escaparme esa semana de noviembre a practicar el Bobsleigh y conocer el deporte pues dije ya que la tengo pruebo algo diferente, entonces decidí probar el esqueletón antes que el Lush, que son deportes individuales, el Lush bajan con los pies por delante y el esqueletón de cabeza, decidí el esqueletón porque había que empujar el trineo, en el Lush ya salen estirados y en el esqueletón no, además dije si algún día me pego un buen guantazo que lo vea de cara, así que realmente escogí el esqueletón por estas dos cosas. Bueno, me considero una persona que intenta aprender en cada momento, una persona que tiene ganas de evolucionar y realmente sí que eres la autodidacta porque si no aprendes no evolucionas, por lo tanto intento aprender desde esta entrevista hasta cualquier experiencia que me pase en el día a día. La fideuá, ¿cómo preparo la fideuá? La fideuá no se me da muy bien, el flan de mi madre lo estoy practicando y se me da mucho mejor y a nivel de cocina cuando tengo que seducir o hacer alguna cena especial, si gusta la carne, el stick tartar me sale bastante bien y de primero pues me gusta hacer algo de pasta y a veces si la persona con la que estoy o lo que estamos le gusta el dulce, unas crepes de chocolate, a mí no me gusta el chocolate pero suena bastante bien o el flan de mi madre, ese es un buen menú. El flan de mi madre, bueno es un flan hecho con mucho cariño que es algo importante, los huevos son del huerto de mi abuela y realmente tendría que mirar la receta porque hace días que no la hago pero hay que tener mucho tacto en el tema del horno, es decir, la mezcla la haces bien pero saber cuándo hay que sacarlo del horno y que el caramelo te quede crujiente como dicen los americanos crunchy es la parte clave. Sí, ahora en septiembre haré 30 años de socio del español, soy accionista con pocas acciones y desde pequeño pues se ha vivido mucho la cultura del español en mi casa, mi abuelo había jugado a rugby en los años 30 con el español, mi padre socio, 10 carnets en la familia así que desde pequeño hemos vivido mucho y ahora pues tengo la suerte de estar en la liga trabajando en el proyecto del FP World Challenge y dentro de este proyecto pues un paso más donde la liga ayuda a todos los deportes a continuar creciendo ¿no? y yo creo que este proyecto es algo magnífico porque si hace unos años era de los que gritaba que el fútbol se lo comía todo pues ahora con el tema del 1% de los derechos de televisión más el proyecto de la Liga World Challenge el fútbol empieza a hacer esa imagen de hermano mayor que yo creo que debe ser y será en los próximos años. En el casco o en el trineo depende la temporada porque el casco lo vamos renovando pero realmente llevo un pequeño detalle del español y a día de hoy es mi club ¿no? porque en su momento competía por el club Batismo Calella en la disciplina de deportes de invierno, cerraron el chiringuito y el español ofreció su estructura para sacarme la licencia entonces para competir por España tienes que estar en un club español y el español ofreció esta estructura así que realmente cuando compito como club que no sucede mucho porque siempre compites como selección española compito con los colegios del español. Bueno los nombres que le pongo a los trineos para escogerlos es un momento un poco sentimental yo creo que cuando un pintor pinta tiene que estar creativo y tiene que sentir lo que pinta pues en mi caso sucede un poco cuando tú le pones un nombre al trineo uno de ellos por ejemplo ilusión es porque tiene esa ilusión para ir a unos Juegos Olímpicos ¿no? o el último la bala plateada pues era un poco la sensación de que me recordaba a ese coche de Fórmula 1 que vuela a velocidades espectaculares ¿no? entonces buscas un poco esa sensación que le transmite el trineo cuando lo veas y ahora en octubre cuando me vea nuevo trineo pues sí que tiene un nombre comercial pero como no lo voy a bautizar para hacerlo un poco más mío todos los nicknames que han ido poniendo es una aventura porque alguno de ellos por ejemplo el de torero viene de Chesana había tres curvas seguidas de derechas que eran la zona toro acabé varias veces con el traje sangrando y como no podía limpiarlo porque no tenía ningún traje más pues cada día con el traje con más sangre ¿no? al final me dijeron pareces un torero ¿no? el Spanish Meatball fue el equipo británico cuando entrenaba con ellos todos son muy serios y muy de humor negro en Gran Bretaña y yo ponía esa parte picante en las cenas con algún chiste o alguna anécdota divertida ¿no? entonces me han ido bautizando un poco según el momento de la época de la temporada y volviendo un poco a lo de antes en esa evolución como deportista pues también te creces ¿no? y el sentido del humor hacia aquí te pasan cosas y te van bautizando uno de mis principales lemas es el de si está permitido caerse es obligatorio levantarse porque representa un poco el hecho del aprendizaje ¿no? es decir hay que caerse muchas veces para aprender de nuestros errores y continuar creciendo y para eso es muy importante entonces si uno no se cae no aprende y en el mundo del esqueletón cuando empecé había otro nickname que era se lo comentaban sobre todo a Alberto que era Mr. Copperfield porque aparecía y desaparecía es decir aparecía en un parcial y en el siguiente parcial porque entraba de espaldas a mí también había pasado pues no marcaba entonces había parcial 3, 4, 5 y en el 4 no aparecías porque pasabas de espaldas ¿no? es decir hemos caído muchas veces y nos hemos levantado muchas y nos pasará muchas más entonces para mí es un poco lo que llevo tatuado en mi corazón para continuar aprendiendo y llegar lo más lejos posible pues si el esqueletón tiene un punto de locura yo creo que a veces hay que tener un punto de locura para hacer según que cosas hay que decidir en una décima de segundo a 140 una trayectoria si esa trayectoria te equivocas pues simplemente acabas en el hospital entonces si no tienes ese punto de locura y de creatividad es imposible a veces digo que el esqueletón es como pintar un cuadro porque nunca harás la misma bajada igual nunca entonces si no vas a hacer nunca la misma bajada tienes que tener tantos recursos porque igual te aparece una bola de nieve allí y tienes que esquivarlo entonces tienes que ser creativo y si tú quieres conseguir una décima de tiempo y acelerar ese trineo pues tienes que buscar algo en esa curva para corregir el error que habías hecho antes entonces tienes que tener un punto de locura pero sobre todo mucha creatividad encima del trineo para crear una buena obra maestra y llegar a meta con el mejor tiempo Hola soy Ander Miranbey, piloto olímpico de esqueletón y os mando un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente de grada 1